Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy jugaremos café, pero mucho cuidado porque un ratón le tumba todo lo despedido del otro rato. Mucho cuidado, en este juego somos una mesera que se llama Pera y trabaja en una cafetería para gatos. Y tenemos que tener cuidado de que esos gatos traviesos no tumben nuestros pedidos, ¿cierto? Porque esos gatos son muy traviesos. Son un poco traviesos. Bueno, comencemos a jugar. Ya ven el dibujito y el ratón moviendo su cola. Entonces vamos a comenzar. Aquí nos explican cómo jugar. Tenemos que estar muy pendientes cuando los gatos pidan, hagan su pedido. Comencemos. Y acá te dice. Presiona Start para continuar. Bueno, aquí vemos a Pera que se está moviendo en la cafetería. Y aquí Pera. ¿Qué quiere ese gato? Y este también quiere darle una amanteada y un rafuelo. Le démosle una amanteada a este gato. ¡Uy! ¡Cógela, gato! ¡Ay, ay, gato! ¡Cógela, cógela! ¡Eso! ¿Y el otro gato qué quiere? ¡Ya fue! Vemos que la dueña de la cafetería está un poco apurada. ¡Uy! ¡Ay, se fue! No alcanzamos a amantecar el café. Bueno, entregamosle a este la amanteada. Esto es una cafetería que está inspirada en el universo de un cómic que se llama... Ah, no me acuerdo cómo se llama. En el video pondremos el link. ¡Gaby! ¿Cuál gato te gusta más de todos estos? ¿Cuál color? ¡Ningún color! ¿A ti no te gustan casi los gatos? ¡A mí no me gustan! ¿Y por qué no te gustan los gatos? ¡A los niños! ¡Ay, nos tumbó el postre! ¡Ah! Dime por qué no te gustan los gatos. ¡Ah! ¡Nos han tumbado dos postres estos gatos! ¡Y el otro quiere una amanteada! ¡What! Y el otro quiere un café. Vamos a llevar el café. ¡Vale! ¡Este piensa sonrita! ¡Pero nos están tirando todo! ¿Por qué nos tiran todo? Porque son muy traviesos. ¡Tómate el café! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No! Creo que lo estamos haciendo un poco mal. Nos han tirado todas las comidas de esos gatos. Cada vez que nos tiran una comida, perdemos un corazón. ¿Cuántos corazones tenemos? Ahora te puso a cada uno. Bueno, terminamos el primer día. Nos fue un poco regular. 500 puntos. Vamos a ver cómo nos va el segundo día. ¿Postre? ¿Postre? ¿Qué está bien? ¿Malteada? ¡Malteada! ¡Malteada! ¿Es más de la? ¡Estuvo cerca! Estuvo cerca. Otro día veremos los otros vídeos de esta nativa. Bueno. ¡Ella! Sí, ella se llama Lali Es la dueña de la cafetería Está diciendo Llévale a ese gato lo que pida Llévale un postre Sí, Lali, ya te lo llevaré Vamos, rápido Oye, no me lo tumbes Uy, 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 todos los quieren tumbar Son un poco traviesos ¿Por qué quieren tumbar la torta? No lo sé, son muy traviesos Bueno, ya es mediodía, ya casi termina el día Llévemosle una torta a este gato blanco y café Gaby, no nos has dicho por qué no te gustan los gatos casi ¿Por qué? Por, por, por Porque yo malo todos los pelitos A veces Uy, 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 uy Gatos traviesos, permiso Que voy a llevar esta malteada, deliciosa Pensaron que no la... ¡Ah, un café! Es el café, cierto Llévemoslo Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Otro día veré los otros vídeos Y de esto se trata el juego Cat Café Entre más días pasen, más difícil es Porque aparecen más gatos pidiendo su comida Y hay más gatos que quieren tumbar Tumbar nuestro pedido Porque quieren tumbar nuestro pedido Porque son muy traviesos Porque son muy traviesos Ahora diles a todas las personas del canal que muchas gracias por ver nuestro video Y pronto subiremos más juegos No sé si no es el final Pero todavía no es el final ¡Hola, tío! ¿El final? Aquí tienes Yo... Todavía no es el final Todavía no es el final Pero es que hay que hacer un video corto para que la audiencia no se aburra Entonces hay que hacerlo un poco cortico ¡Ah! 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 ¡Se fue! ¡Ups! Estos gatos están muy locos, ¿no? Este juego lo hicimos para un concurso de videojuegos hace algunos años El arte lo hizo alguien que le llamaba Diana Pacheco Conocida como Okuroi Y la música la hizo Ashton Morris Y yo lo programé Bueno, creo que eso es todo lo que vamos a mostrar por hoy Así que muchas gracias por vernos Y esperamos verte pronto en el siguiente Gaby Juega ¡Ahora mira! ¡Uy! ¡Ya llegaron! ¡Más que les gusta un video largo! ¡Sí!